Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con las rutas de cofres aquí en Espina Dragón. Ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. Poca cosa les tengo que agregar acerca de los marcadores, salvo que tenemos prerequisitos, ¿ok? Ya deberían de haber hecho las misiones que están acá en la descripción del video. ¿Por qué son muy importantes que hagamos eso primero antes que las rutas de cofres? ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, estos tres cofres que tenemos por acá, no los van a tener desbloqueados o no van a poder acceder a ellos. Entonces, para que ustedes puedan acceder a estos tres cofres, por ejemplo, pues necesitan hacer los prerequisitos, ¿ok? Las misiones secundarias que están aquí en la descripción del video. El resto, pues igual, pueden tener algo distinto a mí, ya que, pues bueno, yo ya hice las misiones, ciertas misiones secundarias que hay aquí en Espina Dragón que desbloquean ciertas cosas. Entonces, ustedes pueden que se encuentren con algo distinto y que no esté ahí un cofre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bastante importante, ¿ok? De resto, poco más les tengo que agregar acerca de la ruta. Les voy a estar dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen, nos vamos a teletransportar a este TP y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Vamos a venir hacia la derecha, abajo del minimapa, por acá. Y por aquí vamos a ver un reto de tiempo. Este reto de tiempo, evidentemente, tenemos que hacerlo. Entonces, lo vamos a activar y demás. Ajá. Tenemos que llegar hacia el cobrecito en menos de lo que te pide el tiempo, ¿no? Si pasan por las plataformas esas, es igual de rápido, entonces no se preocupen por eso, ¿ok? Así que eso, bastante sencillo. Si tienen a Mona o tienen a Yaka, pues es mucho más sencillo. Furina también. Así que eso. Pues bueno, vamos a continuar hacia el sur del minimapa, agarrado este cofrecito. Y por acá tenemos nuestro segundo cofre. Este es un cofre de combate. Tienen que funar a unos Fatuis. Y así se desbloquea el cofrecito. Volto bene. Volto bene grazie. Correcto. Vamos a venir hacia la izquierda del minimapa y por acá, en este como hueso que hay aquí. Si nosotros lo rodeamos, vamos a encontrar un cofre de madera. Ahí está. Correcto. Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia el norte izquierdo del minimapa. Por acá, en este campamento de Fatuis, tenemos un cofrecito. Tienen que funarlos a todos. Y así se desbloquea el cofre, ¿ok? Correcto. Ahora vamos a continuar hacia el sur del minimapa y ahí vamos a ver como una tiendita de campaña. En esa tiendita de campaña tenemos un cofre de madera. Así que eso. Lo agarramos. Y no fuimos. Ok. Quitamos el marcador. Vamos hacia la izquierda del minimapa, siguiendo el sendero este. Y por acá, eventualmente, vamos a llegar a unas rocas que hay por acá. De hecho, vamos a tomar el cuarzo que hay aquí. Ajá. Porque lo vamos a necesitar para aquellas rocas. El cofre está debajo de las rocas. Entonces, eso. Le pegamos por acá. Y ahí está nuestro cofre. Correcto. Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia el norte derecha del minimapa. Aquí arriba de esta roca va a estar un sili. Este sili, evidentemente, lo tenemos que seguir. Si ustedes tienen frío, pues bueno, el sili ya saben que les quita el frío. Pero si van siguiendo la guía como yo, pues bueno, no deberían de pasar frío, ¿no? Porque igual está pensada para que en ciertos puntos estratégicos nos paremos a quitarnos el frío. Así que eso. Una vez teniendo este sili aquí, tenemos que continuar hacia el norte del minimapa subiendo por esta montaña. Vamos a encontrar un reto de tiempo. Este reto de tiempo también lo tenemos que hacer, evidentemente. Suban por el lado este de... de la montaña, por donde yo subí. ¿Por qué? Porque si suben en diagonal no tienen que escalar, entonces la estamina no es un problema. Así que eso. Eso tenganlo en cuenta. Vamos a hacer el reto de tiempo. Ajá. Está bastante sencilla. Tengan cuidado aquí. Porque pueden perder este, ¿no? Si caen demasiado. Muy bien. Y ahí estaría nuestro cofrecito. Perfecto. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos por allá. Correcto. Una vez aquí, tenemos que venir hacia el sur del minimapa rodeando la montaña por acá. Y ahí en un árbol, debajo de un árbol, vamos a ver un cobrecito. Ahí está. Perfecto. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí, tenemos que venir hacia el norte del minimapa un poquito hacia la izquierda. Por acá tenemos un pozo bastante peculiar. La verdad, no me acuerdo cómo se hace. Pero, pues bueno, lo vamos a resolver juntitos. No se preocupen que si me tardo mucho, pues bueno, van a haber cortes. Pero básicamente, acá tenemos un puzzle que es básicamente como machear todas las figuras iguales, ¿ok? Con estos circulitos. Ahorita les enseño más al respecto. Pero, vamos a necesitar el cuarzo que está aquí hacia la derecha del minimapa, norte derecha del minimapa, para desbloquear esa pila de rocas que tenemos ahí. Entonces, le vamos a pegar acá, que es otro circulito que está oculto. Y ahora sí, prueba y error. Vamos a iluminar primero este que está hasta la izquierda del todo, ¿ok? Y van a ver que se va a iluminar una figurita. No necesitan mantenerla encendida, ¿no? Solita se mantiene. Así que eso. Iluminamos esta segunda, entonces vamos bien. Si no recuerdo mal, era esta. Y si no, repetimos. Si es esta, creo que es esta. Ok, no era esa. Perfecto. Vamos a repetir lo mismo. Correcto. Y ya una vez aquí, iluminamos esta, la que está hasta la derecha. Creo que ahora sí es. De hecho, pues bueno, observando bien, podemos ver cuál es cuál, ¿no? Pero, bueno, no tengo muy buena vista que digamos. Creo que el otro es este. O sea, el primero que debemos de iluminar. Así es. Este ya está iluminado, creo. Sí, es el del otro. Es este. Y por último, este. Y ahí debería de estar nuestro cofrecito. Técnicamente. Pues va a ser que no. Ok, nos falta una. ¿Cuál una me falta? Ahí está. Era esa. Ok, perfecto. Pues ni tan mal, ni tan tardado, la verdad. Muy bien, pensé que me iba a llevar más intentos. Vamos a quitar el marcador y nos vamos a teletransportar al mismo TP. Vamos para allá. Correcto, una vez aquí, vamos a continuar hacia el sur izquierdo del minimapa, por acá. Encima de estas rocas, vamos a encontrar un cofre de madera. Lo vamos a agarrar. Correcto. Quitamos el marcador y continuamos hacia el sur del minimapa, un poquito hacia la izquierda. Ok, por acá vamos a encontrar un campamento de Healy Tools. Los tienen que funar a todos para que se desloquee el cofrecillo. Y ya estaría. Muy bien. Damos el marcador y continuamos hacia el sur del minimapa, por acá. Continuamos por aquí. Ajá. Volta BN. Y acá tenemos un cofre de combate. Tienen que funar a un Healy Tools grandote. Y así se desloquea el cofre, ¿ok? Si tienen frío, acá se pueden quitar el frío. Perfecto. Quitamos el marcador y vamos a continuar por acá arribita hacia el norte del minimapa. Vamos a escalar un poquito. Tampoco tenemos que escalar tanto, no se preocupen. Si traen la misma estamidad que yo, no va a ser un problema, ¿ok? No se me agüiten. Vamos por acá hacia la derecha, rodeando toda la montañita, por acá. Ahora damos una vueltecita y por acá vamos a encontrar unos pinos. Estos pinos. En estos pinos tenemos un Silly. Vamos a seguir al Silly. ¿Ok? Seguimos al Silly. Perfecto. Ahí se postra. Muy bien. Ahí está. Quitamos el marcador y vamos hacia la izquierda del minimapa. Vamos a escalar un poquito por acá. Por aquí. Y ya una vez aquí tenemos que llegar encima de esta estructura y como pueden ver detrás de la roca está el cobrecito. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto. Damos el marcador y vamos a venir hacia el centro del... como de la arena esta, ¿no? Acá tenemos un reto de tiempo que yo ya hice. Es un reto de tiempo de combate. Tienen que funar a unos Silly Chuls grandotes y así salen estos tres cofrecitos. ¿Ok? Así que eso. Vamos a tomar este, el grandote primero. Muy bien. Tomamos este de la derecha. Perfecto. Tomamos el de la izquierda. Correcto. Quitamos el marcador. Y ahora tenemos que venir hacia la derecha del minimapa, pero vamos a escalar por estas rocas. Por estas roquitas va a ser un poquito más sencillo llegar a alcanzar buena altura sin tener que escalar tanto. Y ya de aquí vamos rodeando. Vamos rodeando por acá. Vivimos a este pilar. Recarguen esta mina. Muy bien. Continuamos por aquí. Como están pudiendo ver el frío no es un problema. ¿Ok? De hecho, ahí en medio hay unas fogatas que si vieron que yo iluminé una que nos quitan el frío durante el combate. Durante el combate y pues bueno, para venir acá también nos puede quitar el frío. Y ahora aquí arriba si ustedes ya vienen muriéndose de frío, aquí a la derecha tenemos una fogatita donde se pueden quitar el frío. Yo les recomiendo que sí lo hagan. O sea que aunque no se estén muriendo sí se quitan el frío. ¿Por qué? Ahorita este reto de tiempo creo que sí está un poquito largo. Entonces bueno, vamos a activar este reto de tiempo. Vamos a venir por acá. Tengan mucho cuidado de no saltarse ningún orbe. ninguno de estos porque puede suceder que se lo salten y tengan que regresar al inicio entonces para evitarse las molestias pues bueno. Acá cuidado con este también que ahí como pudieron ver a mí se me pasó. Pero bueno, solamente es tener un poquito de paciencia perdón y ya está. Doble chequeen antes de seguir el recorrido para que vean que no se dejaron ningún orbe. Ajá. Muy bien. Continuamos por acá. Aquí no hay orbes. Creo que no. Muy bien. Continuamos por aquí. Continuamos por aquí. Ahí agarramos dos. Nos saltan los últimos dos que están aquí. Ahí está. Ahí debería de estar nuestro reto de tiempo. Como pudieron ver si está algo largo el reto de tiempo este así que eso. Quítense el frío. De hecho otra vez vamos a regresar. Bueno, aquí tenemos otra fogata. Miren. Nos quitamos el frío. Y continuamos hacia el norte derecha del minimapa. Por acá vamos a encontrar un cartel. Si nosotros interactuamos con este cartel va a aparecer un cofre. Ahí está. Correcto. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia el norte del minimapa. Por acá. Por aquí eventualmente vamos a encontrar un cubito de hielo que tenemos que deshacer. Dentro de ese cubito de hielo ese cubito está nuestro cofre. Ajá. Le pegamos con Piro y ahí sale nuestro cofrecito. Perfecto. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Por acá tenemos otro cofre que está dentro de hielo. Así que bueno lo vamos a agarrar y ya está. Ahora aquí parte importante. Vamos a quitar el marcador. Para esos tres cofres los tres cofres están debajo del cubo de hielo. Pero pues si ya hicieron la misión que ya debieron de hacerla no van a poder acceder desde acá. Entonces la manera de acceder es desde este tp. Vamos a teletransportarnos a este tp. Vamos para allá. Correcto. Y una vez aquí tenemos que venir hacia el norte del minimapa. Acá como pueden ver en el minimapa se nota como una apertura, como una cueva. Aquí a la derecha aquí hay una cueva. Esta cueva nos lleva directamente hacia el Sili y hacia los dos los dos cofres que tenemos hasta el fondo. Así que bueno, vamos a seguir esta ruta. Tendrán cuidado que caen hielitos del cielo. Los pueden golpear. Pero bueno, si tienen frío ahí hay una antorcha para que se quiten el frío. De todas maneras este Sili también les quita el frío. Nos pegamos un poquito al Sili y aquí del lado izquierdo tenemos un cofrecito. Muy bien, quitamos el marcador y del lado derecho tenemos otro cofrecito. No, güey, tú no. Suéltame. Ok. Perfecto, quitamos el marcador. Y ahora venimos por el Sili y el Sili este nos va a llevar hasta Cuenca. Se va hasta su casa, el men. Voy a tener mucho cuidado de no agarrar la gata, pero va a ser un poquito bastante imposible. Así que bueno, si la agarran simplemente marquen y ya está, ¿no? Yo me voy a demorar un poquito acá intentando no tocar la gata. Perfecto. Y seguimos al Sili. O sea, la gata me la estoy guardando para la ruta de agatas, ¿no? Evidentemente. Así que por eso tan minucioso. Vamos a continuar siguiendo al Sili. Que por cierto, si alguien se lo pregunta las agatas que están en los cofres las vamos a agarrar acá. Pero de todas maneras en el recorrido de agatas, pues les voy a enseñar de qué cofre sale cual agata, ¿no? Así que bueno, por eso no se preocupen. Ustedes agarren los cofres y ya está. No se compliquen la vida. Seguimos al Sili y ya va a llegar a su estatuilla. De hecho, ahí está. Muy bien. Llega su estatua. Estuata. Dijeron los niños. Y pues se finí. Se finí, se finí. Ok. Y ya terminamos con toda esta zona de la izquierda del mapa. Todavía nos faltan zonas por acá, zonas por acá, pero bueno, ya llegaremos a ello, ok. No se preocupen. También acá hay cofres, ok. Que no se pase por alto y acá también. Así que eso. Esperen más guías, pero de momento eso sería todo por la guía de hoy, amigos. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que se vienen más guías. Tenemos que finalizar toda Espina Dragona al 100%. Más aparte, se vienen nuevas zonitas y demás. Y también les traeremos guías, ¿no? De misiones secundarias y demás. Así que eso. Activa la campanita también para que te avise cada cuánto subo videíto ya que se vienen bastantes cositas. De igual manera, te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Ahí estoy haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9pm a 12pm hora México de Ciudad de México para que no se me confundan. Entonces, si te quieres pasar a dejar tu follow o pasarte a saludar pues estaré por ahí, ¿no? Y te lo agradecería yo muchísimo. Te estaré dejando el enlace en la descripción del video. También te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord y estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact y si necesitas ayuda con cualquier cosa por ahí puedes encontrar a un panita que te ayude. Más aparte, si te quieres enterar de noticias acerca de mi creación de contenido pues por ahí las estoy anunciando antes que en cualquier lado, ¿ok? Entonces, bueno, también te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del video. Y pues nada, amigos, si toman un engen ya lo saben y sin nada más que agregar nos vemos en el próximo video. ¡Bye!